Muy buenas gente, aquí de The Citytory y soy Ganana, estamos aquí en esta 5 online, esto es un truco para hacer el callo perico sin repetir las misiones del golpe, o sea, os trago un método, un bug para hacer el golpe, pero sin tener que hacer las misiones para volver a hacer el golpe, el primer paso es tener la reparición en el submarino, le damos el taxi del ordenador, y le damos confirmar, 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 no tengo amigos, así que lo voy a hacer solo, vamos a poner esto, ya esto lo podemos hacer en nuestro antojo, vale, confirmar, y aceptar, vale, empezamos el golpe, a ver si me sale bien, porque no soy muy bueno en esto, lo he hecho solamente una vez, y no soy muy, muy bueno, hasta aquí tenemos que hacer la admisión normal, vale, gente, vamos a ver, la admisión casada normal, vale, vamos a hacer el complejo, nos tiramos de la lancha, y nos formogimos, vale, gente, abrimos la reja, está colando, vale, el complejo del ruido, vale, ya está, no le ha puesto el respirador, me está quitando un poco de vida, vale, ya está, ya está, ya está el complejo, bueno, pues hasta aquí hay que hacerlo como queramos, vale, la admisión, vale, el sigilo, si nos ven, pues, matamos a este, matamos a este también, aquí arriba creo que hay un guardia, aquí arriba creo que hay un guardia, sí, esto de espalda, lo matamos, vale, tengo por aquí, allí hay una cámara, me parece, allí enfrente, aquí una cámara, vale, fuera, aquí dos guardias, le damos la cabeza, y ya está a los dos, vale, vale, muerto, coge la llave, allí hay otro, otro guardia, aquí viene otro, aquí viene otro, está aquí, le damos la cabeza, muerto, lo que hay aquí, lo que hay aquí, es una cámara que aparece también, con guardia, mirala, vale, vamos a coger la tarjeta que ha soltado, una de dos tarjetas, aquí hay otro guardia, le damos la cabeza, me ha visto, me ha visto, esto me ha visto, el titán me ha visto, y va bien, y va bien, y va bien, vale, si nos ven, no pasa nada, hay que hacer la misión normal, como hasta ahora, pero no lo han visto, vale, otro afuera, no, me ha matado, me ha matado, me ha matado, me han visto, hay que coger otra tarjeta para entrar, me parece, o no sé, vamos a ir para arriba, y otra, y otra, bueno, voy a pasar ese por el momento vale entramos aquí y quitamos el cuadro, vale cogemos esto de aquí de la mesa la tarjeta, dos de dos tarjetas, vale vale, aquí la tarjeta, dos de dos tarjeta, vamos a bajar las armas la tarjeta, sobre la tarjeta, dos de dos tarjeta ¡Suscríbete! 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 ¡No lo he podido hacer! Bueno, orientamos de nuevo ¡Suscríbete! 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 pero no tengo ni idea vamos a montarlo de nuevo a ver no conseguimos quitar el cuadro no conseguimos abrirlo todavía bueno, no pasa nada vamos a quitar esta escuela también también ya me ha quedado otro más ya está quedado con el último no 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé... No sé... No... No soy capaz de abrirlo... Vale, a ver... Voy a intentarlo otra vez... ¡Suscríbete! 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 Vale, un abierto 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 Vale Vale, un abierto Vale 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 Vale, vamos a dar a guardia Vale, muerto Vale, muerto Vale, muerto Hace falta dos jugadoras para abrir esto Vale Vamos a abrir esto también Y ya está Un millón seiscientas mil Está bien Hay que irse, ¿no? Al ser un jugador, creo que puede llevar un millón y pico Yo creo que me voy a ir aquí ya Un millón y algo está bien Vale Muerto No, tío No Vamos a reiniciarla Me deja aquí Me deja aquí otra vez Me parece que me voy a coger lo del botín y me voy ahí Porque ya creo que no puedo coger más na Muerto ¿Vale? Aquí una cámara, ¿no? Me ha visto No, 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 no No, 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 no Muerto Voy a entrar directamente ya en la En el complejo Para coger el diamante y eso Me ha visto Otra vez Vale Aquí tengo la llave Aquí tengo que matar unos pocos más, ¿no? Vale Ya hay muchas guardias Hay pocos guardias ya Como coger los cuadros Yo no estoy muy bueno haciendo esto Así que no, ¿sabes? No esperéis tampoco gran cosa Lo he hecho con esto dos veces Para el golpe Luego este cuadro también Vale Vamos a quedar esto de nuevo Lo he hecho con esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora parece que sí. Gracias. Vale. Me falta uno. Gracias. 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 Vale. uno. dos. 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 No, tampoco. Está capsi pero no... No, no. 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 No sé, la verdad. No tengo ni idea. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Vale. Otro también. Vale. Por fin. me tengo aquí mucho, mucho tiempo bastante vamos a coger diamante y nos vamos, ¿vale? gente ya está vale vamos a intentar irnos de aquí salir de aquí vale nos vamos, vaya con un millón cincintos mil el botín es más pero bueno con dos jugadores puede coger más botín todavía tampoco lo he hecho muy bien el golpe me ha dado un poco se me ha dado malamente la verdad pero bueno no pasa nada un millón cintas mil también 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 como un vehículo, ¿vale? gente y nos vamos, ¿vale? hacia el agua, ¿vale? vamos hacia la costa ha pasado mira, 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 mira al final me voy a morir no no, 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 no no puede ser, tío no puede ser estoy muerto otra vez no, no, no ha muerto me ha quitado mucha mucho, mucho dinero también pero bueno da igual que desastre de golpe que desastre ahora os diría lo que tenemos que hacer para eso, valente para el buff, ¿vale? para no repetir el golpe valente más, ¿vale? o sea, las misiones del golpe como he dicho al principio del video, ¿vale? casi pierdo a este ah, que tengo que recoger diamante venga, venga venga ya voy a coger un poco de aire tengo que recoger diamante ahora que me han matado no me logré que desastre, tío madre mía como soy un novato como soy un novato de mierda pues es lo que es ya que me maten ya y a ver 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 que desastre y es otro y es otro espero que no me dé desde el principio no no me da desde el principio ya sabe vamos a un vehículo valente y no nos vamos hacia el agua ¿vale? vamos a un vehículo ya sabéis un millón para que no quiten dinero a ver si no nos da contra menos de no quita tanto dinero un millón y medio está bien vale ahora diré lo que tenemos que hacer gente con el con el cable vale o el wifi tenemos que desconectarlo exactamente cuando le demos la bolsa a madrazo o a quien sea vale ya está ahora os diré cuando tenemos que quitar el cable un momentito vale cuando estén dando la bolsa de la mochila tenemos que quitar el cable vale ahora quitamos el cable vale y lo ponemos de nuevo vale enter cable vale nos echará para para modo campaña vale y tenemos que poner de nuevo el cable vale Y ya está. A ver si no ha funcionado, a ver si lo hemos hecho bien, a ver si tenemos el golpe, a caer el perico con todo lo que, con el dinero y eso. Así me voy a acceder a la online. Tengo que hacer siempre la invitación también, ¿vale? Vamos a ver si tenemos el dinero y el golpe, ¿vale? Si todo ha salido bien, nos tiene que aparecer, ¿vale? Vamos a ver. Golpe superado, nos pondrá esto, 1.200.000, ¿vale? A ver si lo hemos hecho bien. Como he visto, tenemos el golpe de nuevo, ¿vale, gente? Y tenemos el dinero también, ¿vale? El dinero que nos han dado lo tenemos también, ¿vale? Ahí se ha visto... Ahí se ha visto que me ha dado 1.300.000, ¿vale? Ponía el golpe completado, tomé el golpe y, como veis, tenemos de nuevo el golpe, ¿vale? Y el dinero, ¿vale? Y el dinero, ¿vale? Y ya podemos hacerlo de nuevo, ¿vale? Otra vez hay que ganar, ¿vale? Pues nada, todos los he venido al canal. Me explica como he podido, ¿vale? He tenido un problema, ¿vale? Ya que tampoco soy muy bueno haciendo estas cosas. Estos golpes y esos, los he hecho dos veces a más. Pobligo y esas veces muchísimo. Los veo, ¿no? Compartimos, les ha gustado, no les veo que les haya gustado. Adiós, tchau, un saludo. ¡Te vemos en otro gol! ¡Suscríbete al canal!